Una gran cantidad de padres de familia y acudientes hicieron presencia en el Coliseo Argelino Durán Quintero para inscribir a los niños entre los 7 y los 14 años en las escuelas de iniciación deportiva como el baloncesto, natación, fútbol, atletismo, voleibol, patinaje y tecondo. Muy contentos porque años atrás hemos venido con este proceso en donde lo que se busca es utilizar el deporte como una herramienta para transmitir valores, principios y habilidades para la vida. Antes que buscar deportistas o medallistas, buscar trofeos, lo que queremos es formar personas de bien dentro y fuera de un escenario deportivo. Entonces felicitar a todos aquellos padres que han tenido esa iniciativa de inscribir a sus niños en una disciplina deportiva en donde lo que vamos a tratar de hacer es alejarlos de tantas cosas nocivas que hay hoy en día en la sociedad y que hagan aprovechamiento del tiempo libre. En el momento de las inscripciones a cada padre de familia se le entregó información sobre los monitores y horarios a trabajar. ¡Gracias!